Vecinos y vecinas de Crespo, la verdad que cuando nos imaginamos este acto lo pensamos de celebración y de festejo, de reivindicación, pero bueno, a la luz de los hechos que acontecen por estos tiempos, si bien en Ventos Ríos se ha resuelto, que en otras provincias que están en situación difícil, que quiera, y los funcionarios y policiales y de gobierno lo resuelvan lo antes posible, pero no nos damos para festejos. Pero sí podemos capitalizarlo y los que tenemos funciones, los dirigentes, los legisladores, quizás nos muestra esto que todavía nos falta aprender en democracia y puede ser una buena razón para que trabajemos en el futuro. Así que tomémoslo como un estímulo para reflexionar y seguir mejorando. este sistema democrático. Como lo hice cuando asumí, quiero volver a reconocer a los intendentes de esta última etapa de la democracia, desde Don Héctor Sevi, Rolando Keller, Daniel Pizer, Eduardo Sancherini, Sergio Schneider, Juan Carlos Brambila, y a todos sus concejales que fueron electos por el voto popular libre del pueblo, ¿no? Que tanto han hecho para sostener este sistema democrático, inclusive tanto han hecho para que nosotros recibamos esta crepo tan hermosa, tantos beneficios para los crepenses. También quería aprovechar esta fecha tan cara para que reflexionemos respecto de las discusiones, de las rencillas políticas, de las peleas entre distintos estamentos sociales que se dan hoy por hoy, que me parece que no construyen, no ayudan al sistema democrático. Utilicémosla cuando nos toca perder un debate, así sea en una mesa de bar o en un poder legislativo, un debate público, capitalizar si nos toca perder una discusión, que sea un insumo para rever nuestras ideas, rever nuestros proyectos y arremeter con mejores ideas para el futuro. Me parece que se va a transformar en un círculo virtuoso que redundará en un mejor sistema democrático. Creo que es una gran contribución que le podemos hacer todos los ciudadanos. En este tiempo, a mí me parece que todos tenemos una gran responsabilidad de sostener por 30 años más este sistema democrático. Todos podemos aportar de distintos lados. Tamaña tarea les toca a nuestros jóvenes, a las generaciones que vienen, que deberán, con la tutela nuestra, ¿no?, de los mayores hoy, corregir seguramente muchos errores que tenemos y capitalizar y potenciar los aciertos. La verdad que hay que defender este, que es el mejor sistema de gobierno. Es el que nos permite a todos expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras pasiones, expresar nuestras ideas. Y encima lo podemos hacer en un ámbito de libertad, de igualdad y de gran justicia. Buenas tardes y gracias por su atención. Mientras hacen el descubrimiento de la placa, les cuento lo que dice esta placa que inmortaliza a aquellos que fueron presidentes municipales, Héctor Seri, Rolando Keller, Daniel Pfeiffer, Eduardo Salcedini, Darío Schneider, Juan Carlos Brambila y Ariel Robles. Los concepales del año 1983 al 2013, Daniel Pfeiffer, Elías Ruda, Alcides Guiraldi, Ernesto Keller, César, Mario César Lía, Guillermo Roberto, Ismael Stirch, Pedro Lía, Luisa Lucio, Marta Wagner, Eduardo Gorostiaga, Carlos Ecclesia, Érico Guinone, Miguel Ángel Torrecín, Daniel Folmer, Héctor Alaniz, Pedro Koznek, Amelia Acevedo, Alberto Beis, Eduardo Crespo, Jesús Ernesto Ruiz Díaz, Ismael Stirch, Jorge Eince, Miguel Ángel Paul, Ana Kempa, Ángel Abasto, Oscar Vinderoler, Juan Federico Fuch, Eduardo Salcedini, Carlos Caram, Raúl Caballero, Delfín Pitavino, Mariela Britos, Héctor Alba, Aníbal Prado, Ricardo Gómez, Luis Alucio, Amelia Bucetti, Raquel Bresan, Francisco Lloever, Héctor Vergara, Hernán Jacob, Miguel Ángel Cusineri, Carlos Frank, Jacinto Andam, José María Herzner, Carlos Pfeiffer, José María Sabaté, Sara Lipsy, Ricardo Bracamonte, Fernando Sibao, Claudio Acornero, Araceli Gote, Raúl Folmer, Daniel Sione, Claudio Jules, Oscar Castillasoro, Ariel Kim, Juan Carlos Arce, Alejandro Canavesio, Nidia Sosa, Eduardo Abercon, Romina Dejan, Hernán Jacob, Blanca Salucio, Horacio Cabrera, Fernando Bach, Esther Bendler, Mónica Fadel, Juan Daniel Voltarell, Elizabeth Bensetel, María Elina Ruda, Víctor Raúl Juliano y Mario Oscar Jacobi. Así los concejales de estos 30 años de democracia. Gracias.